Cúscalo. Escucha, Abel, amor mío. Hay algo que tienes que saber. Y yo no soy como los demás. Vengo de una estirpe que se pierde en la noche de los tiempos. Hemos sobrevivido a reyes, emperadores, gobernantes y dictadores. Nada de eso importa, Eduard. Yo te amo. Puede que no opines eso cuando sepas la verdad. Todo el mundo nos teme con razón. Algunos han intentado escapar, pero ha sido inútil. Caemos sobre ellos como sombras. No te imaginas cómo quedan aquellos a los que atacamos. Vacíos, secos, por centro y por fuera. Le chupamos la sangre. ¿Es un vampiro? No. Soy inspector de hacienda. Es horrible. Por eso debemos dejar de vernos, Bela. Porque llegará un momento en que no podré contenerme y sentir en la tentación de meterte a una inspección. Te conozco, sé que no lo harías. No sabes cómo funciona esto. Cuando se inicia el trámite ya no se puede parar. ¿No ves que todo va por triplicado? Pero tal vez podría paralizar la inspección por medio de un recurso administrativo y solicitar la anulación por causas no imputables al recurrente. Es inútil. Otros ya lo han intentado antes y no han conseguido nada. Banqueros, empresarios, artistas y han terminado pagándolo muy caro. ¿Y qué pasaría si me muerdes? Me temo que te convertirías en subinspector de trabajo. No. Vale. No. No presentaré oposición. Haz lo que tengas que hacer. Según el artículo 468 de la Ley de Tributación General. Ahora ya somos iguales. A partir de ahora nos vamos a tributar, amor eterno. Pero te voy a decir una cosa. Muérdeme en el cuello que más te jola en antícula como el mapa de Amundi.